Tras el éxito de God of War 2, los fanáticos quedaron en espera de ver la conclusión de la venganza de Kratos. Por lo mientras, se le encargó al estudio Ready Up Down, quienes más tarde serían conocidos por The Order 1886, que trabajarán en un juego más pequeño, que calmará las ansias por una nueva entrega. Sin embargo, la PlayStation 2 ya estaba de salida y era muy pronto para un título de PlayStation 3. Así que decidieron trabajar en la confiable PSP, consola portátil de Sony, que a la fecha es una de las mejores máquinas compactas en todo el mercado. Estábamos en 2008, por lo que ir hacia adelante no era muy factible en ese momento, así que prefirieron desarrollar una precuela del primer título. Una historia que termina aportando, conocemos un poco más a Kratos y a los dioses, aunque no es tan importante para el canon principal. Estamos ante una etapa donde el fantasma de Esparta es un siervo del Olimpo. Recordemos que este cumplió tareas a cambio de que le borraran la memoria, por los actos atroces que cometió en el pasado. De cualquier modo, los títulos principales poco caso hicieron a lo que sucedió aquí, y es que Helios, dios del sol, desapareció y nuestro objetivo es encontrarlo antes de que Morfeo, el tipo molesto de los padrinos mágicos se haga con el control del mundo y meta en un sueño profundo a toda la humanidad. En el camino descubrimos una conspiración contra el Olimpo que obliga al protagonista a sacrificarse para salvar al mundo, denotando que aún queda un poco de humanidad dentro de él. Bueno, esto no es del todo cierto porque también lo hace para salvar a su hija, pero no pierde el mérito. De hecho, es aquí donde se deja claro que el tipo de los músculos tenía una fe ciega sobre los dioses y una verdadera esperanza porque lo ayudarían, lo que termina complementando su ruptura no solo de confianza, sino de gran humillación. Esto deja claro cómo las deidades solo piensan en lo que les conviene y usan héroes como herramientas a su gusto. De cualquier modo, la trama no explora más allá. Nos deja ver un momento de decisión donde Kratos debe elegir entre estar con su hija o salvar al mundo, ya que de ser destruido, la niña que se encontraba en el otro mundo también desaparecería. Además, es de destacar que es de los pocos juegos de toda la saga que le dan importancia a las armas secundarias del espartano, pues al final vemos cómo estas son arrebatadas. En otros juegos hasta pareciera que se les olvida que al inicio debería cargar con un sinfín de cosas. Es de agradecer que tengan en cuenta este detalle. El gameplay no tiene mucha diferencia, al menos en las bases. Las espadas del caos son nuestro amigo fiel y con ellas destrozaremos todo lo que se nos ponga enfrente. El acierto es que al ser un juego de PSP se enfocaron en adaptar de la mejor forma posible los movimientos y animaciones del en ese entonces puntero God of War 2. Notarás que los combos son similares, aplicando de forma perfecta la frase, si no está roto, no lo arregles. De cualquier forma, sigue como un combate cómodo y certero. Aprovecha los ángulos de cámara para darte epicidad en los combates, que no son pocos. Y como agregado tenemos las magias y armas secundarias, que en lo personal son de mis favoritas de toda la saga. El genio sale del interior del espartano para crear ondas de fuego que sirven como ataques de aria, mientras la luz del amanecer será un golpe certero a distancia. Debo admitir que están rotas, pero es satisfactorio de utilizar en batalla. Como arma secundaria cargamos con el guantelete del infinito, que con la ayuda de las 6 gemas robadas a Thanos podrás chasquear los dedos y convertir en polvo a tus enemigos. Suena genial, ¿cierto? Pues ojalá fuera verdad. Este objeto es intimidante, aunque he de admitir que Kratos se ve un poco gracioso portándolo, pero es tan efectivo en combate para golpes pesados que se te olvida rápidamente. El juego no es muy largo, por lo que el paso por los escenarios no es que sea repetitivo, pero no genera el impacto masivo de otras entregas. Los enemigos tampoco presentan variaciones. Si acaso las animaciones de muerte y el plato fuerte llega con los jefes. Aunque estamos en una PSP, no pierden la espectacularidad. No son los más difíciles de la saga, pero sí presentan retos divertidos de superar. Y claro, los quick time events, como olvidarlos, por dios. Chains of Olympus no es el mejor juego de toda la franquicia, ni siquiera diría que es el mejor de la portátil, pero cumplió con su papel de llevar a uno de los grandes exclusivos de Sony a la PSP, sin buscar hacer cambios. De hecho, es una experiencia que te da más de lo mismo. La cosa es que eso es genial, puesto que podías llevar a Kratos a todas partes. La música sigue a la altura con tonadas que revientan tus oídos y encienden tus ganas de matar. Además, subestimar el logro técnico que fue trasladar el apartado artístico en esta consolita sería tonto de mi parte. Sin embargo, no sería la mejor en hacerlo. Es un juego divertido, aporta poco al lore y también vemos una faceta más humana de Kratos de lo que nos presentan en otros juegos. Lamentablemente, al ser un título pequeño, no podían introducir gran novedad, ya que esto podría espantar a propios extraños. Personalmente le tengo cariño, ya que fue el primer God of War que probé en mi vida, en mi muerta PSP. Esto hace que reconozca sus logros, pero con el paso del tiempo probé el resto de entregas y me ha cambiado mucho la perspectiva. Y me doy cuenta de que no es tan impresionante como recordaba. La magia llega con el siguiente juego, también desarrollado para la portátil de Sony, solo que esta tenía un gran reto, ser lanzado después del hypeante God of War 3. Lo que significó que los fanáticos de la franquicia venían encendidos con la muerte de Zeus y los dioses del Olimpo, así que debían plantear algo que les volara la cabeza o mínimo mantuviera ese interés. Honestamente, la franquicia ya comenzaba a denotar un desgaste considerable, ya que para 2010 existieron 4 entregas con pocos cambios jugables y un quinto que podría ser peligroso. Sin embargo, no solo mantuvo el nivel de calidad, sino que terminó siendo una entrega indispensable para comprender el odio de Kratos hacia los dioses. Y es que es de esas historias que son tan importantes que te preguntas ¿Cómo es que nunca se mencionó antes? Nuevamente, con Ready at Dawn como desarrollador principal, se nos presentó God of War Ghost of Esparta, una intercuela que transcurre entre el primer y segundo juego, cuando el espartano ya había sido nombrado como dios de la guerra. Tras una serie de visiones que lo atormentan, el protagonista se embarca en una búsqueda por su hermano Deimos, y es que se profundiza en una profecía que daría motivo al miedo de Zeus en posteriores entregas. Ya que ahora sabemos que un guerrero marcado sería quien destruiría al Olimpo. El fallo de las deidades es que Deimos contaba con una marca de nacimiento en la cara. Misma que tras su desaparición, Kratos se tatuaría en honor a su hermano aparentemente muerto. Tomaron la decisión equivocada, obviamente. La trama pareciera contar un paréntesis poco importante pero termina por destruir cualquier piedad que Kratos pudo haber tenido contra los dioses, no solo por la traición y el engaño que recibió. Ahora sabemos que atacaron a su familia desde niño, retomando traumas del personaje que provocan una ruptura que conoceremos más adelante. Lo malo es que habría sido genial ver algún vestigio de esta trama mínimo en God of War 3. Ghost of Sparta se encontraba en desarrollo cuando ya habían lanzado la tercera entrega, incluso hay un skin de Deimos, así que ignorarlo no estuvo tan bien. Órale pues ni siquiera un comentario que conectara ambas historias, ya que de esa forma parecería que les valió gorro a la continuidad. De cualquier forma, es agradable ver un juego que explore la vida humana de Kratos, en especial tras lo cegado que quedó el fandom pensando que este tipo es solo una masa de carne que asesina. Aunque en el juego no haces otra cosa, así que… ¿Qué vamos a hacer? El gameplay por acá toma de igual forma la base de la secuela, sin embargo tiene un par de extras que lo hacen destacar. Y es que al llegar posterior de la tercera entrega, la barra estaba en el cielo, así que no escatimaron en esfuerzo y nos entregaron un título portátil que en cuestión a diseño de niveles, frenetismo y jugabilidad, no tiene nada que envidiarle a sus hermanos mayores. Y eso está de puta madre. El combate cuenta con las mismas animaciones de siempre, solo que se agregó un ataque de embestida que permite golpear cuerpo a cuerpo a los enemigos. No es muy útil, pero es un extra bienvenido. Lo cierto es que el combate con las espadas encadenadas, en este caso las de Atenea sí continúan cómodas y todo eso, pero a partir de aquí el desgaste de la fórmula comienza a sentirse repetitivo. Ojo, no desgastado, pero tener tantos juegos con la misma base las alarmas no pueden dejar de sonar. Además, contraria parte a Chains of Olympus, acá las armas secundarias y magias no terminan impresionando tanto. Las armas espartanas sirven muy bien para variar, pero no logran ser ni la mitad de cómodas que otras alternativas de viejas experiencias. Eso sí, me encanta la plaga de Tera, un poder capaz de encender las hojas en fuego para causar más daño y romper armaduras. Esto gracias a un indicador que se consume conforme la utilicemos, y se regenera automáticamente. Aunque esto toma un poco de tiempo. Cambia mucho la dinámica del combate y deja que el jugador tenga la ilusión de poder, incluso varía mejor que los clásicos modo furia que tenían otras entregas. Lo que es de aplaudir es que, en todos los sentidos, el diseño de niveles que nos encontramos tiene muchos escenarios interesantes, y aunque los puzzles no terminan siendo desafiantes, hay secciones con muchísimo sucediendo en pantalla. Me parece sorprendente el logro técnico de este título para ser de la vieja PSP. Sí, sé que en ese tiempo el tercer juego ya había reventado, pero ¿lo que hicieron acá en el apartado técnico con algo tan pequeño? Hermano, es que merece reconocimiento, en especial por su rendimiento, que es sin problemas. En algún momento lanzaron estas versiones remasterizadas para PS3. Sin embargo, yo solo pude entrarle a la versión portátil, por lo que no tengo comentarios al respecto. De cualquier forma, me caería muy bien que me indicaran qué aportes tenían ambos juegos en esa consola de Sony. God of War Ghost of Sparta es una entrega que, a diferencia de otras precuelas, siento que todo fan debe jugar por los grandes aportes que hace a la trilogía principal. Más que sentirse como una anécdota, termina por complementar la historia de forma que es obligado pasarse por acá. Lástima que el resto de la saga no aprovechó mucho de lo visto por aquí. Deimos era un personaje que tenía mucho potencial. Quizá no merecía morir de una forma tan veloz, ni siquiera su pelea que fue poco épica. Y sí, se agradece que nos permitieran ir a Sparta y todo eso, pero mínimo una escena de sexo, ¿no? A la verga. Mínimo una referencia en God of War 3, ¿no? La PCP fue el medio perfecto para estos juegos, condensados como historias más cortas pero que mantenían el estándar, y le dieron a los fans lo que querían. Tiene su valor, la cosa es que aquellos que ya habíamos jugado toda la demás franquicia comenzamos a sentir, a partir de aquí, que ya se estaban pasando de lanza con la sobreexplotación. Pero paciencia, esa discusión tendremos que desarrollarla más adelante. Como recordarán, luego de ser traicionado y saber que su hermano fue capturado y que Zeus es el verdadero padre de Kratos, este recupera a los titanes en el pasado y junto a los mismos escalan el monte Olimpo con la esperanza de que el fantasma de Sparta pueda cobrar su dichosa y sabrosa venganza. ¡Suscríbete al canal!